Con nadie, con nadie, yo no soy así, con nadie es un momento inefable No quiero a nadie, nadie más que tú, nadie tiene tus virtudes ni similitud Con nadie, con nadie, yo no soy así, con nadie es un momento inefable No quiero a nadie, nadie más que tú, nadie tiene tus virtudes ni similitud Con nadie, con nadie, yo no soy así, con nadie es un momento inefable No quiero a nadie, nadie más que tú, nadie tiene tus virtudes ni similitud Con nadie, con nadie, yo no soy así, con nadie es un momento inefable No quiero a nadie, nadie más que tú, nadie tiene tus virtudes ni similitud Con nadie, con nadie, yo no soy así, con nadie es un momento inefable No quiero a nadie, nadie más que tú, nadie tiene tus virtudes ni similitud Con nadie, con nadie, yo no soy así, con nadie es un momento inefable No quiero a nadie, nadie más que tú, nadie tiene tus virtudes ni similitud No quiero a nadie, nadie más que tú, nadie tiene tus virtudes ni similitud Con nadie, con nadie, yo no soy así, con nadie es un momento inefable No quiero a nadie, nadie más que tú, nadie tiene tus virtudes ni similitud Con nadie, con nadie, yo no soy así, con nadie es un momento inefable No quiero a nadie, nadie más que tú, nadie tiene tus virtudes ni similitud Con nadie, con nadie, yo no soy así, con nadie es un momento inefable No quiero a nadie, nadie más que tú, nadie tiene tus virtudes ni similitud Con nadie, con nadie, con nadie, yo no soy así, con nadie es un momento inefable No quiero a nadie, nadie más que tú, nadie tiene tus virtudes ni similitud Con nadie, con nadie, yo no soy así, con nadie es un momento inefable Enefable, no quiero a nadie, nadie más que tú, nadie tiene tus virtudes ni similitud Bebé